Manito, pero es que mira que J.B. ya me manda algo rico. No, imaginate, llegue yo en la capital, en la navidad va a estar, háblame si. No, manito, sabes que háblate con Brian y J.Flo ahí, que sabes que estamos ostinados. Marica, se formó una rumba, van a ir porque yo voy a jalao. Se metió diciembre, pura calentura, carajo. Diciembre, era lo que estaba esperado. Diciembre, el que no quiere ir fue que no vaya, pero yo si voy tirado para mi rumba, carajo. Diciembre, pura calentura, carajo. Diciembre, era lo que estaba esperado. Diciembre, el que no quiere ir fue que no vaya, pero yo si voy tirado para mi rumba, carajo. Navidad, ya llegó la navidad. 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 Cero con P.O. Prima y no vamos a copiar. Llegó el junte que tú estabas esperando. No tengo el peche que esta pena va empezando. Cero con P.O. y Simba me estaba llamando. Y traje su llegabilidad con la pista retumbando. Ay, qué rico esta vaina está sonando. Y la puti con la amiga va llegando. Arrichera y curados calentando policía. No me voy así que no me estés parando. Navidad, ya llegó la navidad. Navidad, ya llegó la navidad. Navidad, ya llegó la navidad. Cero con P.O. Prima y no vamos a copiar. Años nuevos, todos nuevos, pola nuevo. 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 Súbele al equipo que mi gente no escucha. Hoy yo me emborracho, no le digan a mi cucha. Vamos a vivir la vida con felicidad. Sírvame un trago por lo que no está. Qué rico navidad, qué rico navidad. Qué rico, qué rico, qué rico navidad. Y qué rico navidad, qué rico navidad. Qué rico, qué rico, qué rico navidad. Y se metió el mes 12, 31 días pa' que goce. Esto es todo contra todo pa' que lo suyo destroce. Ya me llegó la prima, se bota en la vagina. Estamos en Guayabao, saquemos esa piscina. Todo el año hago lo que me plazca. La rumba y el corrinche lo traje en el saco de santa. Cantando tu taina, que cuál es la vaina. El culo me llama, el veré justo es en mi casa. Acá no cae nieve, acá es pura rechera. Si viste, lo entendiste, porque la rumba está buena. Y enhorabuena, la chica está bella. Lléguese, arrítmese pa' darle su noche buena. Ay, compa, sírvame un trago que me deshidrato. Con la garganta seca de tanto tirapasos. Con otra que le haga de seguro que la mato. Cógela suave, mami, cero pasos rasos. Gastémonos su plata como nos dé la gana. Y gocemos de la vida que todo algún día se acaba. Gastémonos su plata como nos dé la gana. Y gocemos de la vida que todo algún día se acaba. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan... Se metió en diciembre, huracalentura, carajo. Diciembre era lo que estaba esperado Diciembre El que no quiere ir fue que no vaya Pero yo si voy tirao pa' mi rumba Diciembre pura calentura carajo Diciembre era lo que estaba esperado Diciembre el que no quiere ir fue que no vaya Pero yo si voy tirao pa' mi rumba ¡Va, carajo!